News, como decimos nosotros. Quiero una primera mirada del senador Luis Juez. Luis, buenas noches. Adelante, por favor. ¿Cómo le va? Coincido mucho con lo que decía Pablo recién. Yo estuve en Córdoba ayer, la marcha fue multitudinaria. Y te diría, hablando de Córdoba, que es un lugar que masivamente lo votó a mi ley, te diría que más de la mitad eran votantes de mi ley. ¡Epa! Hay que ser cuidadoso con este tema. Extremadamente cuidadoso y me encanta escucharlo del profesor porque la forma con la que se comunica, la manera con la que se comunica, el universo al que se le comunica tiene que ser muy inteligente. Muy inteligente. Yo lo digo para que no le bajemos el precio, yo entiendo como la cuestión. Vos lo sabés, Majul, yo no soy de la libertad de avanza, pero lo quiero ayudar al presidente. Y ayudarlo al presidente es con claridad meridiana contarle la sensibilidad de los distintos sectores. El sector universitario tiene que ver con una mirada muy particular, muy fina, muy precisa. Me gustó eso de Majul, de Rossi, cuando decía la gente puede tolerar el carácter de mi ley solamente en mi ley. De ahí para abajo, muchachos, manéjense de otra manera porque no va a caminar la cosa. Ayer me llamó la atención, la verdad, fue... Bajen la soberbia, dice usted, juez. Bajen la soberbia. Bajen la soberbia, cuídenlo, cuiden el gobierno, cuiden el crédito, cuiden el crédito que tienen, cuiden el crédito que no es para toda la vida. Esto se acaba, hemos visto, hemos vivido. Tengo 60 años, 40 años haciendo política. Muchas veces está en la cresta de la ola, pero también puede terminar el fondo del mar. Cuídenlo al presidente, cuídenlo diciéndole la verdad, cuídenle contándole lo que pasa, cuídenle no sobreactuando. Cuídenlo. Nosotros no lo cuidamos el jueves en el Senado, por eso estoy diciendo cuídenlo. Cuídenlo. Cuíden este momento, cuídenlo porque son muchísimos los enemigos que tenemos, son muchísimos los que están deseosos de que nos vaya muy mal. Entonces hay que cuidar el momento, no es para tirar manteca al techo, hay que ser muy prudentes cómo cuidamos el momento. Podemos entender, a ver si podemos poner el eje, podemos poner lo que subió el presidente Milley. Esta es mi interpretación, no significa que sea la del gobierno, ni la de la oposición, ni la de Pablo, ni la de Esteban. Me parece que algo se entendió. Pone el último tuit de Milley hablando de reclamo legítimo, ¿no? Creo que habló del concepto que utilizó fue... Bandera noble. Bandera noble, mal utilizada por causas nobles, ahí está, motivos oscuros. Ponelo como referencia, por favor, porque enseguida lo vamos a tener en vivo al presidente Milley hablando. Ayer vimos cómo, una vez más, aquellos que pretenden seguir viviendo espéncias de los argentinos se montaron sobre una mentira para promover sus intereses. Al margen de la discusión acerca de cuál modelo de educación superior es deseable para un país en el que 6 de cada 10 chicos menores de 14 años son pobres, hay que darle esa discusión, ¿eh? Los mismos vivos de siempre utilizaron el escudo de una causa que suena noble para defender sus intereses de casta. En ningún momento... Bueno, a ver, yo entiendo, Che, a mí, por más que no lo diga así, entendimos el mensaje. Si vos pones el león bebiendo lágrimas de zurdos de anoche, que nos pareció mal, a mí, al menos ayer, en vivo y en directo, a mí también. Lo dijiste al aire, estamos al aire. Entre lo de anoche y lo de hoy, hay un cambio, hay una lectura más tranquila, como dice Luis, porque los caricaturistas, muy ingeniosos, que le manejan rápidamente, acá está, mirá, el Capitán América, el león que se come a los zurdos, tranquilos, muchachos, tranquilos, como dice Juez, como dice Juez, no todas las batallas se tienen que dar de la misma manera y con los mismos métodos. Lo decía hoy a la tarde, vos podés arriar todas las banderas del kirchnerismo, pero la educación pública no es una bandera del kirchnerismo, no es una bandera a arriar, es la bandera de la República Argentina. Tené cuidado con eso. ¿Cómo le va a regalar justo el kirchnerismo o le va a regalar la educación pública? Claro. ¿Cómo se te ocurre semejante locura? Sí, que además, digamos, ayer lo decíamos con Pablo, no es novedad, pero son unos expertos en infiltrarse entre las causas nobles, los tipos de alguna manera la entienden. Son expertos en eso. Sí, permítame, perdón, agregar algo en la línea de lo que acaba de decir el senador Juez. Es muy importante en este contexto, precisamente, que justamente para cuidar la educación pública, las autoridades de las universidades cuiden a los docentes y a los chicos. ¿Qué quiero decir cuando digo cuiden? Cuando vos te enterás en distintos contextos que apagan las luces o en edificios altos de más de 15 pisos, prohíben el uso del ascensor porque no van a poder pagar la luz. Bueno, es la política de terror. A mí me parece algo delicado que justamente está dentro de estas maniobras que no se deben hacer en la educación pública. Usted dice que es para poner en contra a los alumnos del gobierno. ¿Cómo? Bueno. Usted dice que es para poner a los alumnos del gobierno. Pero es que si nadie está cortando la luz de ningún edificio universitario, entonces yo supuestamente preveo que se va a tener que cortar y que no me va a alcanzar la plata para pagar cuando todos los años anteriores se fue actualizando por inflación el ejecutado. Entonces, cuando vos haces eso intencionalmente, porque no hay ningún elemento que muestre que se va a cortar en un momento el pago de la luz, entonces vos ahí estás y ahí tiene que ver con lo que dice Luis Juez, que es generar un miedo en gente que tal vez votó a mi ley y que de golpe, claro, si te apagan la luz y no podés usar el ascensor para subir 20 pisos, por supuesto que vas a pensar que no hay recursos. ¿Está de acuerdo con lo que dice el profesor Torrendel, secretario de Educación? Nosotros decimos hombres del momento porque lo que está pasando ahora, obviamente, con respeto, ¿no, profesor? ¿Está de acuerdo, senador? Claro que estoy de acuerdo. Por eso hay que trabajar inteligentemente. Exacto. Que nosotros vengamos a descubrir esta noche que el peronismo en particular y el quinerismo, especialmente, es un gran robador de banderas. ¿Qué otra bandera más se tiene que robar el quinerismo? O sea, por eso no le entreguemos la educación pública, por eso seamos prudentes. Una cosa es que se la roben y otra cosa es que se la entregues. Bueno. Ese es el punto también. Ese tema, muchas veces, pareciera que la robaban porque otros la terminaron de entregar porque entregan la pelea y decían, bueno, no voy a seguir peleando. Se fueron quedando con muchas causas nobles. Se adueñaron de cosas que jamás su vida sostuvieron y después la terminaron patetando. O sea, vos tenés que pedirle permiso a ellos para hablar de un montón de causas de los argentinos. Es como que tenés que pedir permiso. Es cierto. Entonces, yo digo, no, 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 por Dios, el tema de la educación pública es una cuestión aspiracional. Todos nuestros viejos querían que fuéramos a la universidad. Vos te metés con la Universidad Nacional de Córdoba y preguntale al Pablo, es como meterte con el Fernet de los cordobeses. No, para, loco, no, no, con la universidad no, porque ahí nuestros viejos querían que fuéramos. Entonces, pasa lo que dice el profesor. Bueno, viejo, veamos cómo hacemos, veamos cómo tranquilizamos porque qué escuchaba yo en los pibes ayer. Che, pero yo, mi papá hizo un terrible esfuerzo, yo quiero recibirme, quiero, ¿cómo van a cerrar la universidad? ¿Quién te dijo eso? No, pero es lo que se comenta. No, pero es una locura, no te dejé calentar la cabeza. Hay que operar, hay que trabajar, hay que moverse. Ayer a mí me contaron que varios chicos y chicas volvían llorando a su casa después de subir nueve pisos diciendo, este gobierno no nos va a dejar aprender. O sea, evidentemente lo armaron muy bien porque muchos se creyeron que efectivamente que cortaron la luz. Hubo muchos docentes, hubo muchas clases, hubo mucha participación en la universidad. Todos también, ¿no? Que trabajan fino y con efectividad y en el minuto a minuto. Pero está bueno que lo sepamos, por eso la vez que he hablado con el presidente se lo he dicho con claridad, el enemigo es un enemigo calificado, el enemigo es un enemigo que tiene historia, que en la resistencia se siente muy cómodo, que sabe, que sabe cómo hacer, que sabe cómo adoctrinar, que sabe cómo calentar cabeza, que sabe... Pero lo de ayer no lo circunscribamos a los aprovechadores históricos que tiene siempre cualquier manifestación popular legítima. A mí me dicen, yo no lo conozco. Legítimamente la gente marchó porque sentía que podía llegar a perder la universidad, la educación pública. A mí me... A Mozano, a la universidad no le importa nada. No, bueno. Ayer lo que fue la CGT, ese es otro capítulo, ¿no? Pero la gente lo sabe a eso. Como decía... Lo que no sabe, perdón. La gente sabe cuál es el que utiliza, los conocen de memoria. Es más, Luis Novaricio que fue, que marchó, decía, quedaban hasta sesgados, quedaban encapsulados. Mucha gente diciendo que, de nuevo, que votaba Milet, pero que quería estar ahí. Pero claro. Ahora, también hay cosas que están en un margen gris, ¿no? Me avisan, por favor, eh. Me dicen que está por terminar la calle Pum, me avisan. Y empiezan a hablar, por favor. Esto también parece fino, pero sigamos con dos o tres rectores. ¿Por qué le decimos de la casta, entre comillas? Porque tiene más que ver con la política y con lo académico. Absolutamente. ¿Eh? Dale. Sigamos, sigamos, Luis. Sí, porque se perpetúan en el poder desde que se crearon estas universidades. Sobre todo, te digo, el tercer sección electoral, la zona más pobre de la Argentina. Te doy otro ejemplo. Dale. Vamos con Fabián Calzoni. ¿Quién es Fabián Calzoni? También hacen un casting de apellido, ¿Quién es el señor Calzoni? Nacional de Avellaneda, ingeniero. Estuvo muy cercano a Ferraresi, después se pelearon, por eso decimos exocio. Pero yo voy a hacer otra pregunta, ¿Vos no podés ser rector de una universidad, de un municipio, sino solo del palo del municipio? Bueno, es que quería después pelearle la intendencia, finalmente arreglaron, pero Calzoni, se peleaban quién era el más kirchnerista de los dos. Bueno, ganó Ferraresi, obviamente, pero Calzoni salió segundo con ganas de empatar. Bueno, otro más. Vamos con la siguiente. Mirá, esta es increíble, es en San Luis, es una de las últimas universidades que se creó la Universidad Nacional de Come Chingones. La rectora es Agustina Rodríguez Sá, decime si no hay vínculos, claro, es la sobrina... Si es algo, Rodríguez Sá no. Sí, es la sobrina del Alberto, es abogada ambientalista y dirige la Universidad Nacional de los Come Chingones. Te doy un ejemplo más. Mirá, vamos, bueno, ahí están las fotos. Vamos a Formosa. Este caso es increíble, Augusto César Parmetla. Este caso es increíble porque en el rectorado quiso oponer a la mujer, se armó un escándalo terrible porque la mujer ni siquiera era docente y la querían nombrar en el rectorado. Fue denunciado por el Consejo Interuniversitario Nacional, bueno, y es muy, pero muy cercano. ¿Tenés la foto? Adiviná con quién, en Formosa, de quién vas a ser cercano. Y del Gildo, Gildo Infra. Y de Trota. Ahí estaba, esto era en la época en que Trota era ministro de Educación. El último ejemplo. ¿Y es profesional? ¿Le da algo este hombre? ¿Por qué no lo pusiste? Decime, Camila. Me apuntan sobre el de Formosa que mirábamos recién, fue el único que elogió al gobierno en el último plenario del Consejo Interuniversitario Nacional. Y te doy un dato, un dato más. Obviamente, todos los mencionados y muchos otros dentro de los 65 rectores firmaron distintas solicitadas para denunciar el lawfare, denunciar que Cristina Fernández de Kirchner era perseguida política, denunciar lo que se te ocurra, obviamente, siempre cercano a Cristina Fernández de Kirchner. Nunca un paper, un documento científico. El ano de Batman, alguno vinculó con el ano de Batman, no. Ah, ¿tiene un ensayo? ¿Hay un ensayo? Bueno, acá está. Políticas públicas en educación tras 12 años de gobierno de Néstor Kirchner y Cristina. Yo empecé a leerlo y la verdad que son todos elogios a la política educativa de Néstor y Cristina. Es cierto, hay mucha gente que estará de acuerdo, pero también hay otros que me decían cuando preparaba esta información, el kirchnerismo armó universidades en la zona más pobre de la Argentina como armó unidades básicas. Bueno, ahora, dentro de un ratito, Camila les va a mostrar las universidades como botín político y los casos más insólitos. Pero, Torrendel, yo sé que no es el tema hoy esto, pero este tipo de cosas se tienen que discutir, ¿no? Para tener una mejor educación. Le daría una precisión, perdón, en el caso de Xavi Eterilla, quien conozco y respeto mucho, puedo pensar distinto, yo de ninguna manera lo ubicaría en este grupo, sinceramente. Le voy a decir más, profesor, hace muy bien, porque nosotros quizás no tenemos toda la información. Me parece que hay que hacer un análisis fino y distinguir bien, y este es parte del trabajo serio que tenemos que hacer todos, porque también es cierto que nos pasa mucho en educación, siempre es por malas noticias que salimos, entonces también hay cosas que se están haciendo bien en la educación argentina y tenemos que ponerlas en valor. Sí. Igualmente, de nuevo, la gran pregunta va a ser, ¿cuánto va a aumentar la parte salarial en el presupuesto universitario? Nosotros creemos, nosotros estamos, el gasto, en el primer trimestre, perdón, del 2024, nosotros hemos subido, no 80% el gasto en relación con el año pasado, sino 150%, o sea, hay un 150% más de gasto para universidades en la primera parte. ¿Cómo? En el funcionamiento, en el gasto por funcionamiento. Exactamente. No, en general. No, en general. En general, exacto. De 207 mil millones a 507 mil millones. O sea, si vos comparás el primer trimestre ejecutado, contra el primer trimestre ejecutado, 23, 24. Entonces, eso después lo revisamos, pero esos son los números que chequeé hoy, justamente para poder venir con información concreta. Entonces, esto quiere decir que ya estamos subiendo al 150% el gasto comparado con el primer trimestre del año pasado. Creemos que podemos converger de a poco, también la inflación irá bajando, hacia una mejora en los próximos meses de tal manera de lograr lo que queremos lograr, que es poner el centro en la educación. De hecho, ayer lo decíamos, comparado con la totalidad del ajuste que se ha hecho en términos de la administración pública, comparando con lo que le tocó a jubilados o a otros sectores muy importantes, en la reducción del gasto en la universidad, digamos, lo que la universidad puso en la reducción del gasto total fue del poco más del 1,5%. Por eso es importante fiscalizar, gastar mejor el gasto verdaderamente eficiente y equitativo porque también cada peso que va a las universidades, porque los recursos son fintos, no va a la educación básica. Por favor, seamos equilibrados en esa distribución. Es mejor mirar estas próximas horas del futuro, el presente, sin locura, ¿no? Están las cartas sobre la mesa, ¿no? Sí, creo que está bien que así sea. Y me quiero quedar con esto que decía el profe recién. Si nos vamos a chicar, nos vamos a chicar todos. Si nos vamos a ajustar, nos vamos a ajustar todos. Si vamos a ser eficientes en el gasto, lo tenemos que ser todos. Aún la educación pública que es muy importante. Todo, todo, todo. Este concepto hay que instalarlo en un país que nos acostumbramos a despilfarar recursos. Llegó un momento donde la cosa se convirtió en escasa. Hoy la plata es un bien escaso. Vamos a tener que cuidarlo. Entonces, es un tema que vos vas a tener que... Todos los que tengamos responsabilidades vamos a tener que decir dónde va el recurso público, dónde es verdaderamente... Y es importante educar la luz en alguna facultad. Eso es imposible. Es imposible. Es imposible. Hay alguna universidad... A menos que alguien quiera apagar la luz por su cuenta. Pero eso es imposible desde el Estado. Profesor, ¿por qué hay funcionarios que hablan de corrupción dentro de las universidades pero no hay ninguna denuncia hecha? Hay algunos. Gracias.